No me puede estar pasando esto otra vez No sé si voy a poder superar esto Este sufrimiento no da más Tengo un tronco de cacardia No puedo reventar la piñata Tengo un bracito de Pelé que no quiere salir ¿Chequearon con Morning Glory? Las partículas microscópicas del Morning Glory Se aventan en la inyectarte del intestino delgado grueso Efectuando así lo aparte la mierda del descarte Ahora, con Morning Glory La maceta no se me llena más de tierra Ahora que tomo Morning Glory Ya no estoy más tapado como un mate tapado Ahora se me genera un barro que sale Mancha, pero sale Desde que tomo Morning Glory Y ahora no solo él va de cuerpo todos los días Yo también cago muy muy bien Ahora soy como la llanura pampeana Y ahora sí que salgo Morning Glory Sacate ese mascul de encima No puedo creer ¿A los hombres también les pasa eso? No, no nos pasa Claramente nos estamos riendo de ustedes Para nosotros todo es más fácil Hasta cagar No, no nos pasa No, no nos pasa No, no nos pasa